Sí, con relación a esto último que estabas comentando, Meibor, sobre el petróleo y el gas rusos, ¿tiene gas y petróleo suficiente Estados Unidos como para suplir todo el petróleo y el gas con el que se abastece a la Unión Europea? Y en ese caso, si lo tuviera, que no lo sé, me da la impresión de que no debe tener tanto como para poder llegar a suplirlo, en ese caso, me imagino que no va a ser tampoco al mismo precio. No, definitivamente los Estados Unidos han propuesto llevar más petróleo y gas a Europa a los aliados que están participando en esta nueva aventura. Sin embargo, vale la pena destacar que luego de haber conversado con varios expertos nos dicen que esto es un camino bastante difícil y también un poco costoso de lo que ya se viene aplicando en materia de tarifas, porque los ciudadanos europeos tendrían que gastar tal vez el doble o el triple con los mecanismos que se están pensando en este momento, no se han ejecutado, de llevar gas y petróleo desde América. También hay que recordar que... Estamos teniendo problemas con Maybor, no sé si... ¿Nos estás oyendo, Maybor? Hemos tenido un poquito de problemas de comunicación. No sé si... ¿Puedes recuperar? ¿Puedes hablar? Sí, te escucho perfectamente, pero había un ruido allí que no nos permitía comunicar. Vale, pues continúa. Ya hemos recuperado la comunicación. Ok, bueno, lo que estaba comentando era que no solamente el tema está relacionado con los altos precios que va a significar el envío de gas o de petróleo desde acá, desde América, sino también las dificultades que existen para la distribución del mismo. Expertos nos han comentado que eso podría ser en un escenario prácticamente a corto o mediano plazo resolverlo por otras vías, pero no a través de América como se está planteando. Tuvimos oportunidad de conversar con un experto petrolero que nos comentaba también que Europa podría tener una solución a este problema, pero que se requiere infraestructura, voluntad política y también mucha inversión para poder lograr que en países donde hay petróleo, pero que tienen dificultades para extraerlo, puedan ponerlo en producción y satisfacer las necesidades energéticas de Europa. Pero en estos momentos ese panorama luce un poco lejano y lo que está planteando los Estados Unidos también, aquí se han hecho una liberación de reservas que estaban previstas para cualquier momento de emergencia, solo para parar los precios internos que se han disparado abiertamente, no solo por el tema de la crisis que se ha prendido en el mercado internacional con el caso de Ucrania y todo lo que ha sido el baneo que se le ha hecho al petróleo y al gas ruso, sino también por la ineficiente gestión del gobierno de Joe Biden internamente, que prácticamente enterró la industria petrolera de los Estados Unidos prohibiendo la creación de un oleoducto que podía generar muchas soluciones, pero que el presidente Biden no solamente eliminó el proyecto del oleoducto Kingston XL, sino que también ha hecho una serie de medidas ejecutivas que le ha dificultado a las empresas petroleras continuar con la producción y extracción del crudo. Esto ha generado un incremento importante de los precios del gas y de la gasolina a nivel nacional. Aquí en Nueva York particularmente estamos pagando altos precios que superan ya los 3 dólares adicionales a lo que había manejado todo lo que son los precios de la gasolina en la administración anterior. Pues imagínate lo que estamos pagando aquí en España, Meibor. Estamos pagando casi 2 euros por litro de gasolina. O sea que la situación es gravísima. Vamos a cambiar. Jesús, es que aquí ahora se está planteando el regreso a Venezuela con un personaje como Nicolás Maduro, que debería estar más o menos a la misma altura del señor Putin y que debería seguir siendo perseguido como lo ha hecho hasta ahora. Pero se está planteando que Chevron continúe las operaciones con el régimen de Nicolás Maduro y adicionalmente a ello aquí se habla de un levantamiento progresivo de las sanciones. Hay mucha oposición por parte de los grupos republicanos, pero parece que es una decisión que ha sido tomada por los grupos radicales de izquierda que conforman una base importante de la administración de Joe Biden.